La voz de cada uno de nosotros se ha quedado plasmada, le va a soplar, va a pedir un deseo y se le va a cumplir concretito. Ahí está, le aplaudimos muy fuerte porque su deseo se le cumplirá como reina del grupo llamado Filadelfia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!